La Bolsa Española cierra la jornada del miércoles con ascensos del 1,1%, con ello termina de negociar en los 11.362 puntos, manteniéndose en máximos desde el año 2015, después de que la Comisión Europea haya mejorado las perspectivas de crecimiento de la economía española para el 2024. Inmobiliaria Colonial repunta al 4,4% como el valor más alcista, por detrás Grifols con subidas superiores al 3% tras presentar sus cuentas y Merlin Properties con ascensos también por encima de los 3 puntos porcentuales, mientras en las caídas CaixaBank es la cotizada más castigada al retroceder el 1,6%. Todos los inmédios europeos cierran la jornada con avances, los mayores, los del DAX alemán del 0,8% por detrás de la Bolsa Española, animados por el buen dato de inflación en Estados Unidos del que dependerá en gran medida las próximas decisiones de la Reserva Federal, también por el crecimiento del PIB de la eurozona que sale de la recesión técnica. La bolsa americana abría la jornada del miércoles con números verdes y repuntes del entorno al 0,6% para los tres principales índices tras conocerse que la inflación retrocedió una décima porcentual para el mes de abril, un dato mejor de lo esperado. Ahora, al cierre de los mercados en Europa, los selectivos de Wall Street mantienen ganancias de hasta el 0,9% para el Nasdaq como el indicativo más alcista. Y en el mercado de la renta fija, el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,18% con la prima de riesgo en 76 puntos básicos. En las materias primas, el crudo Bren del Mar del Norte se paga en 82,5 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se sitúa en las 1,0869 unidades al cambio.